El analista Juan Velázquez afirma que fue muy apresurado al cierre de fronteras por parte de Costa Rica. Ahí me parece que hubo una, no negligencia, sino quizás un olvido, hubo omisión de parte de ambos gobiernos de asegurar el libre tránsito sin ningún inconveniente, tanto de salud como de los temas de inmigración mismos. Por otro lado, las exigencias que están demandando, las soluciones que están presentando ahorita los conductores nicaragüenses, la Federación de Conductores Nicaragüenses, no se parece apropiada porque debe salvaguardarse la salud y la integridad sanitaria de cada conductor. Y hay inconvenientes administrativos, por ejemplo, estos furgones son propiedad de los transportistas y cada conductor lleva un seguro a nombre de ese conductor. Hacer como quiere el gobierno costarricense, cambiar de conductor de nicaragüense a costarricense en la frontera es inconveniente porque habría que modificar el tema de los seguros que cubren a ese conductor. Velázquez afirma que debería de haber una reunión entre representantes de países centroamericanos para resolver dicha situación. Pero tiene que haber también una voluntad política, tanto de parte del gobierno costarricense como del gobierno nicaragüense, para que las cosas marchen bien. No se puede descartar también el peligro existente que hay, no solo entre el gobierno, entre conductor de nicaragüense y personal costarricense, sino guatemalteco, hondureño, panameño. Entonces, se requiere de una reunión global centroamericana. Recientemente, las autoridades costarricenses y panameñas llegaron a un acuerdo sobre el tema de las fronteras. Noticias 12, Darlene Tellez.